Por favor, no escuchar esta grabación mientras conduce un automóvil o si está operando maquinaria pesada. Solo escuche esta grabación cuando pueda relajarse y estar en un lugar donde no la vayan a interrumpir y donde pueda ponerse lo más cómodo posible. Hola, mi nombre es Roberto Aceves y te doy la bienvenida a esta meditación de 10 minutos de amor propio y autoestima. Te voy a pedir que te vayas a un lugar donde nadie te vaya a interrumpir por varios minutos y te sientes o te acuestes. Muy bien, cierra tus ojos, respira profundo y suelta el aire. Muy bien, vuelve a respirar profundo y suelta el aire. Y al soltar el aire, imagínate que estás sacando todo lo que te está preocupando en estos momentos. Sintiendo tu respiración. Y con cada respiración, siente cómo sueltas tu cuerpo y te relajas un poquito más y más. Inhalando y exhalando cualquier pensamiento o cualquier cosa que no sea estar en estos momentos. Siente el presente y nuevamente respira profundo. Y al inhalar, imagínate cómo el aire llena tu cuerpo de oxígeno. Y ese oxígeno se va a todas las células de tu cuerpo. Llenando tu cuerpo de vida y de amor. Es una sensación muy bonita de estar con vida. E imagínate que ese aire se mezcla con unas partículas de bolitas doradas que están en el aire. Y al entrar a tu cuerpo, llenan de vida cada célula de tu ser. Y con cada inhalación, tu cuerpo se siente más lleno de vida y más relajado. Imaginándote que cada inhalación está llenando tu cuerpo de amor. De un intenso interés por la vida. De más ganas de vivir. De una sensación de bienestar. Y al exhalar, estás deshaciéndote de las emociones desagradables. Cualquier idea de que tú no te mereces ser feliz. O que tú no mereces amor. Al exhalar, te deshaces del estrés. De rencores. Traumas. Del pasado. Soltamos el pasado. Y cualquier cosa negativa que no necesitas cargar más en estos momentos. Sueltas todo eso negativo. Continúa respirando. Soltando todo eso negativo. Y recordando siempre que tú tienes el control. Que tú estás a cargo de cómo te sientes. Tú decides qué o quién quieres que se quede en tu vida. Y qué o quién se tiene que ir de tu vida. Y qué o quién se tiene que ir de tu vida. Y qué o quién se tiene que ir de tu cuerpo. Y de tu mente. Llenándote de felicidad y optimismo. Observando tu cuerpo. Y sintiendo una alegría que va a ir aumentando. Y te dan ganas de sonreír. Y te das la oportunidad de sonreír. Y siente cómo tu ser se llena de estas partículas de bolitas doradas de amor. Que te hacen sentir mucho espacio. Siente el espacio alrededor de tu cuerpo. Y siente cómo si te agrandaras. Cómo si te ensancharas tu cuerpo. Tú te mereces ser feliz. Tú mereces amor. Y te das cuenta que eres amor. Que tu esencia es amor. Y cualquier idea de que tú no mereces amor. O que no naciste para ser amado o amada. Es sólo una idea en tu mente. Que en estos momentos puede cambiar. Y transformarse en algo mejor. Y en el fondo sabes que ese amor que tú le das a los demás. Tú también te lo mereces. Y a partir de este momento. No habrá cosa más importante. Que tú mismo. Que tú misma. Ya que si tú estás bien. Vas a poder dar más amor a los demás. Y vas a poder hacer más por los demás. Y sabes que eres único, única. Y que no existe nadie como tú. Y estas partículas de bolitas doradas que están mezcladas en el aire. Están ahora rodeando todo tu cuerpo. Y el espacio a tu alrededor. Y sigues experimentando cómo estas partículas doradas se están expandiendo. Llenando el cuarto donde estás de amor y de alegría. Y en el fondo sabes que tú eres energía. Y que esta energía tiene la capacidad de crear infinitas cantidades de amor incondicional. Por ti. Y por la gente que te rodea. Y ya puedes sentir más confianza. Y un amor propio que sabes que nadie te puede quitar. Porque nace de ti. Y lo que no teosta. Y lo que si uno le thuna está a tu alrededor. Y lo que sí. Y lo que si uno le. Y lo que si uno le. Muy bien. Y esta sensación muy bonita de paz, tranquilidad y relajamiento, amor y confianza van a continuar contigo el resto del día por varios días. Y poco a poquito vas a ir abriendo tus ojos, sintiéndote mucho mejor, estirando tu cuerpo. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.